muy buenas familia como están en esta ocasión te traigo el proceso que hizo uniporto real para reclamar el dinero de la familia rosario y verificar en cada banco que había dinero y también informaciones acerca de por qué la negación de los bancos de los valores de la familia a continuación los detalles porque precisamente estábamos en esos países y en esos bancos solicitando la entrega de bienes y fortuna de la república dominicana en la figura de los rosarios suceden esos acontecimientos que dan señales de que señales de humo de que el saranesara se veía restablecido y que en cierto modo nosotros cuando fuimos allá a reclamar los bienes de la familia hay un dato muy importante que tenemos que darlo para que hagamos una relación completa a diferencia de cuando tú vas a un banco dominicano de tu entrego de un ticket y te sientas y te llamas personalmente un empleado del banco para tratarte tu caso y tú vas y entresale cuando quiere en los bancos internacionales en europa no es así cuando usted va a hacer una reclamación partiendo de un derecho internacional es decir de un país a otro los convenios internacionales con respecto a las leyes que tiene el solicitante ante él el banco europeo no es igual que aquí que usted va a buscar una filiente o tampoco cuando usted demanda que buscan algo así que aquí tiene república y el agua se va y notifica y con el filtro de se va a justicia a ella no haya usted solicita a la fiscalía creo que la fiscalía general usted solicita a través de burofap o o carta certificada donde el estado por vía suya que demanda el banco y las reclamaciones que usted internacionalmente hace en un país se hace de estado estado o sea que cumpliendo con la ley de aquí el estado receptor interviene en las investigaciones y en los reclamos que se puedan llevar a cabo nosotros decimos así todo lo que hicimos en bancos internacionales fue con burofap y cartas certificadas previo a meses de usted ir al banco o sea cuando usted iba al banco ya usted tenía una investigación que el banco había hecho sobre lo que usted quería hablar y cuando usted iba entonces hablaba el gerente del banco con usted sobre la cosa que usted está requiriendo y eso queda así establecido de que de república dominicana el abogado sus contratos y su cliente porque hace un reclamo a cualquier banco de cualquier país queda inmediatamente patentizado como la persona que abrió ese proceso sucesional de reclamos de tales bienes en ese país y de ninguna otra manera después que usted inicia un proceso de reclamo que otra persona pueden intervenir en el mismo orden no puede ir más nadie a dar opiniones ni a llevar ni averiguar solamente a qué abogado que de acuerdo a los contratos internacionales está establecido de tal familia y de tales bienes especificados nosotros fuimos esos países yo fui solo primero los primeros trabajos que se hicieron acompañados solamente los dirigentes que residen en españa estábamos ya colgados para hacer esos trabajos allí porque teníamos que ir con un abogado de la nacionalidad de cada país y eso costaba dinero y era un abogado que el mismo banco era quien establecía de una lista de abogados internacionales que podrían asistirnos a nosotros y así lo hicimos a cada banco que fuimos para actuar en principio tuvimos que ir con un abogado de ese país con conocimiento de causas internacionales y así se hicieron en todo ese momento pero nosotros nunca fuimos solos sino con una comisión de residentes dominicanos de esos países siempre nos esperaban en el esfuerzo y quedábamos bajo la responsabilidad de ellos y ellos iban con nosotros y nos retrataban y hacíamos todo lo que había que hacer para probar que nunca fuimos solos aunque de aquí iba eso hizo que algunos de los dirigentes que teníamos aquí oficializados y legalizados las comisiones de trabajo a la que le informábamos todas estas cosas algunos hicieron algunas relaciones con funcionarios y cosas y como eran dirigentes se creían que podían hacer cualquier cosa e imponérmela a mí la persona que yo era que la introducí y la legalizaba como asistente o asesorio de un equipo de trabajo de la familia pero creyeron siempre que podían darme a mí orden e imponerme cosas se llama asamblea se llamó de todos los problemas se hacían asamblea para determinar nunca era yo como abogado no era lo correcto hacerlo de acuerdo a mi capacidad siempre me di participación de la familia aunque eso después se puso negativo que ustedes ya saben todas las cosas que pasaron todas las intentos de pago por la izquierda y de pagar menos y que hacían acuerdos sean cosas para la misma y es por todo conocido que cuando eso iba a una asamblea yo la rechazaba y eso me cree siempre enemigo porque se creían que yo era empleado de ellos era como abogado o sea yo tenía que hacer lo que yo dije y eso estaba mucho inconveniente de gente que se hicieron la idea de que podían resolver e imponerlo y cree que yo era lo que me mandaba a mí cuando yo lo que estaba creando era un mecanismo de evitar que se sospechara de que uno no habían poderes importantes grandes recursos que yo estuviese combinado con ninguna de esas fuentes contrarias para no aparentar como a mí me hice acompañar y eso aunque trajo su cosa negativa tal día de hoy trajo mucha positiva porque las cosas se vieron oficialmente tanto aquí como a nivel mundial como serias y con personas realmente responsables que no habrá ninguna circunstancia no hicimos nuestro principio de defender a esta familia a nivel nacional como intercambio sí compadre y chaval bienvenido a vallero par mi hermano vamos a hablar hoy en el programa aparecen varios temas vamos a hacerlo en uno que incluya nosotros el tema ya nosotros habíamos cumplido con una asamblea que hicimos en varias ocasiones con nuestros dirigentes en las diferentes provincias y habíamos dado un avance de todos estos detalles que vamos a dar pero ahora daremos las cosas nuevas que no informamos en aquella época hace cinco o más de cinco años atrás que la vimos y también de los documentos que enseñamos hoy podemos decir que se han sucedido cosas extraordinarias muy importantes que confirman que nuestro trabajo fue en todos los aspectos sociopolítico y económico muy importante y oportuno cuando nosotros decidimos defender las familias especialmente aquellas que en el 1991 unas 600 familias deberían de ser pagadas sus terrenos e indemnizaciones por el Estado y se emitió una resolución por la Cámara de Diputados estableciendo el pago de las renumeraciones de 600 familias que genera cual el Estado Dominicano había asentado sus tierras sin consentimiento y que nunca se le dio el justo el justo el pago de acuerdo a la ley 146 nos interesó también También la revisión que se le hizo a la Constitución Dominicana en el 2010, donde se le añadió el Estado de Derecho, que consiste que si el Estado Dominicano viola un derecho elemental o constitucional, las personas podían demandar el mismo en nulidad. Y por eso fue que nos interesamos cuando teníamos la Asociación de Familias Sin Casas y Sin Viejas, Alfa Sin Casas, que fue una de las plataformas de lucha que cogimos en todo el país durante casi 30 años. Entonces decidimos demandar en aquella ocasión al Estado o a la familia Masaya y cientos de familias ubicadas en Bonao, en Villa Atagracia, Maimón, Cotuí, Yamasac, entre otras. Nosotros hicimos un trabajo de base, un trabajo nuevo. Anteriormente a esa fecha no se había podido realizar ningún tipo de demanda como esta. La llevamos a cabo. Todo el mundo sabe que hicimos todos los papeles, organizamos la familia, su consejo de familia, comisión de familia, comisión internacional, coordinadores, entre otros grupos que se formaron de manera legal. O sea, debidamente documentados, visados por la Cancillería y depositados, no solamente en todos los tribunales en que fuimos, sino en todos los bancos, en más de 15 depositamos. Incluso un documento que establecía que de las herencias que se tramaban, todos los miembros tocaban por igual. Fue algo que se coordinó con las organizaciones que legalmente constituimos dentro de la familia Rosano. Buenas noches, buenas noches, mis primos, mis primas y mi familia, como siempre digo, mi sangre. Escuchando al Dr. Murray, en un audio que él tiró, me lo mandó personalmente. Él es un hombre que yo le agradezco bastante todo lo que ha estado haciendo con la familia, porque él se ha estado moviendo más que muchos que sí en verdad son herederos. Y no sé si es porque no tienen la facilidad de moverse como él se está moviendo, pero muchos que en verdad son herederos se están moviendo menos que el Dr. Murray, que aún no lo es. Le tenemos que agradecer al Dr. Murray por todo lo que está haciendo. Y le doy la gracia por todo lo que está haciendo para que esto se resuelva, el caso de la familia Rosario. Porque en verdad, en verdad, este caso se tiene que resolver. Le doy la gracia al Dr. Murray porque él dice que él habló con unos gerentes de bancos del Banco de Reserva y que están dispuestos a que nosotros vayamos a una comisión. La familia Rosario vaya a una comisión al banco y muestre la prueba. Lo que no entendí fue cuando el Dr. Murray dijo que nosotros no estamos llevando de una mentira que dijo Puerto Real. Nosotros no nos estamos llevando de mentira que dijo Puerto Real, Dr. Murray. Nosotros no estamos llevando. Si habló mentira, la habló el banco. Nosotros no estamos llevando. Si le llamamos mentira, entonces le llamamos mentira al banco. Mentiroso es. No es a Puerto Real que le estamos llamando mentiroso. Ni se le puede llamar mentiroso a Puerto Real. Puerto Real solamente estaba hablando lo que el banco certificó. Entonces, si hay un mentiroso es el banco. Porque el banco fue que de sus documentaciones las regó entre la familia diciéndole que era millonario. Que tenemos testigo, que se lo podemos probar. Donde hay gente que hasta los folletos que le dieron de propiedades que el banco tenía, todavía lo mantienen. Folletos que el banco le dio, propiedades que tenía en venta que el banco tenía. Todo eso, primo mío que yo conozco, lo tienen. Entonces, si hay mentira en eso de la familia, del dinero que entró al banco. El mentiroso es el banco. Pero, ¿qué sucede? Ningún banco en el mundo puede hablar mentira. Entonces, si el mentiroso es el banco, ¿por qué ellos entregaron la cuenta, le abrieron la cuenta a la familia siendo mentira? Ningún banco abre cuenta de mentira. Esas fueron cuentas de verdad. Porque a esa cuenta se le ha puesto dinero desde aquí. Yo mismo le puse dinero desde aquí. Desde el banco Chase. Que es uno de los más grandes bancos aquí. Entonces, esas no fueron cuentas de mentira, fueron cuentas de verdad. Entonces, no le podemos hablar mentira a las cuentas que abrió el banco. Si decimos que nosotros nos llamamos de la mentira que habló Puerto Real, no fue Puerto Real que habló mentira. Si habló alguien mentira, la habló el banco. Entonces, el banco es que tiene que demostrar que esa mentira que ellos ahora dicen, ¿por qué el banco la habló? Porque el banco habló con documento. No fue que el banco dijo, ustedes tienen dinero. El banco entregó documento. El banco entregó, habló, entregó documento oficiales donde la familia Rosario tenía dinero en el banco. ¿Por qué hoy dicen que el mentiroso es Puerto Real? Eso está de más decir que Puerto Real es el mentiroso. Porque si vamos a poner eso en una mentira, fue el banco. Porque el banco entregó con documentos oficiales del banco de reserva las cuentas a las familias. Entonces, yo estoy dispuesto a ir allá con parte de los primos que tienen las cartas. Estoy dispuesto a ir. Y el banco me tiene que probar a mí que esas cuentas son falsas. Le voy a llevar los documentos, los depósitos que le hice a esas cuentas de aquí, de los Estados Unidos. Y entraron, los depósitos entraron, se los voy a llevar. Entonces, el banco me tiene que probar a mí que son falsas. Porque si es mentira, entonces las cuentas son falsas. Entonces, ¿por qué el banco cogió el dinero que nosotros le depositamos desde aquí, de los Estados Unidos? El banco lo tiene, lo recibieron. Tengo pruebas que lo recibieron y que entró a esa cuenta el dinero que depositamos. Entonces, el banco no puede, bajo ningún concepto, decir que Puerto Real es un mentiroso. Si le llamamos mentira, tiene que ser el banco el mentiroso. Pero no el mentiroso nada más. El banco, entonces, no es mentiroso. Es falsificador el banco. Porque el banco falsificó cuentas para entregarle al cliente que no tenía dinero ahí. Y ningún banco entrega cuentas si no hay dinero. Si no hay dinero, no entregan cuentas. El banco no puede decir que son cuentas falsas porque ellos solamente abren cuentas. Cuando el dinero está ahí, el banco 100%, mil por mil, millón por millón. El banco tenía el dinero ahí cuando le abrió la cuenta a la familia Rosario. Entonces, Guillermo de la Cruz está dispuesto a ir allá. Y me tienen que demostrar a mí que las cuentas son falsas. Entonces, yo les voy a mostrar a ellos que no son falsas con los envíos que yo le hago a esa cuenta. Entonces, ese es el cuento del gato y el ratón. Ellos lo que pasa es que están tapando el robo que el mismo a Puerto Real le hizo a la familia junto con el gobierno. Y yo acuso directamente al gobierno de Danilo Medina por ese robo. Y acuso directamente al mismo a Binader ahora porque está tapando el robo. Porque le conviene. No hay un robo perfecto si no se involucran los empresarios. Y a los empresarios le han entregado todo el dinero nuestro. ¿Eh? ¿Usted cree que un chofer sacar ciento y pico de millones en un día de un banco? Oh, ¿y qué cartera produjo ese dinero? Un chofer sacarlo, entregárselo a un chofer. Todo eso fueron dinero, del dinero de la familia Rosario. ¿Qué cartera produce ese dinero para tenerlo allí en el banco? El dinero de la familia Rosario jugó el gobierno de Danilo Medina con él. Jugó y está jugando el gobierno de Binader con él. Con el dinero de la familia Rosario. Y se lo pruebo en un tú a tú. Al mismo Binader se lo pruebo. En un tú a tú se lo pruebo. Al banco se lo pruebo. Y a todo el mundo se lo pruebo. Porque no hay ningún banco que le va a abrir cuenta a nadie, a ningún cliente, si no tiene dinero ahí. Se la abrieron y son cuentas originales. Y son cuentas que todavía le puedo poner dinero. Y lo siguen cogiendo. Así es que no fue Puerto Real que habló mentira. Más que mentira, entonces, no le vamos a llamar mentira a lo del banco. Fue falsificación. Pero ¿cómo un banco va a falsificar una cuenta en contra de ellos mismos, diciendo que tienen dinero ahí? Y no lo tenían. Y no lo tenían. Ahora, ¿por qué dicen que no lo tienen? Porque se lo robaron. Se lo robaron. Y se lo vamos a sacar de la cotilla. Tanto a Binader como a Danilo Medina. Se lo vamos a sacar de la cotilla a todos los cómplices del dinero de la familia Rosario. Buenas noches. Al mismo tiempo, hacerle un comentario a favor. Hizo pensando el comentario para la redundancia. En nuestro primo, Tomás Rosario, que reaccionó ante el audio del doctor Morra. Ciertamente, yo vengo dándole seguimiento al profesional de la psicología, doctor Morra. Y ciertamente, estaba mirándolo de forma positiva. Lo que él dijo, en una ocasión, que la cuenta, de la cuenta de la que hablaban, de la que hablaba la familia Rosario, que la familia la había desestimado. Esas cuentas, él la tomó, la investigó con la licenciada Jenny. Y llegó a la conclusión, como dice, como dijo el primo Tomás, Tomás Rosario. Y él dice que esas cuentas salieron a favor de Carmen la Antigua, de Carmen la Antigua. Entonces, ¿cómo es que ahora él dice que él habló con dos funcionarios del Banco de Reserva y que lo mismo le negaron la existencia de los bienes de la familia Rosario? ¡Falso! ¡Falso! ¡Falso de toda falsedad! Hizo pésola y pondero el cuestionamiento del primo Tomás Rosario sin desperdicio. En el sentido de que, de que el doctor Murra, antes de bajarle la autoestima a la familia, si no conoce de forma intrínseca los valores que descansan en los bancos de la República Dominicana. Y si él no conoce a profundidad, la investigación debe callarse, porque es una contradicción. Dice que, que las cuentas aparecieron junto con la licenciada Jenny a favor de Carmen la Antigua. Y ahora dice que, que él habló con un, con un, dos funcionarios del Banco de Reserva. Por eso le, le mandé el, el video en el que el doctor Portorreal está diciendo que hay un documento que tiene la Fiscalía. que tiene la Fiscalía, a propósito de los, de las audiencias, que la da, que le da un, un claro derecho a él, una clara realidad, de que los, viene la familia Rosario, llegaron aquí a la República Dominicana. Pero además, es cierto lo que dice el doctor Portorreal, porque la, la Fiscal Jenny Berenice, soltó al doctor Portorreal, a eso que él se refiere. Cuando él dice, que una fiscal, él le enseñó la documentación, yo sé que él se refiere a Jenny Berenice, cuando él dijo, que estamos ganado, estamos ganado, estamos ganado, cuando ella, cuando ella lo soltó. Y ella va a soltar al doctor Portorreal, por su linda cara, o por lo que fuera. Ella lo soltó, porque el doctor Portorreal le enseñó evidencia, de la red real, de la, de la, de la familia Rosario. De los valores, de los valores. De manera pues que, que yo felicito, el comentario del, del doctor, perdón, del primo Tomás Rosario, en el sentido de que, de que enfrenta, al doctor Morra, lo contradice, con mucha propiedad. Y dice que, que los recursos, y yo estoy de acuerdo con él, porque yo soy abanderado de que los recursos de la familia Rosario, descansan en los bancos de la República Dominicana. Es cuanto Pancholo, porque así dice, lo dice en las evidencias, y el comportamiento de los actores. Pancholo. No, 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 no.